estoy muy harta de las chapuzas os acordáis de aquella semana que llovía y llovía y no paraba de llover pues mi casa sigue hecha un asco y es que las tuberías menudo desastre yo no sé qué manía es esta de hacer chapuzas pero os estaréis preguntando por qué hablo ahora de goteras chapuzas y tuberías verdad pues bien porque esto es precisamente lo que sucede en los tumores hola a todos me llamo judith llena y soy estudiante predoctoral de lady bale en los tumores las células comienzan a crecer como locas y cada vez requieren más y más nutrientes para conseguir esa energía y poder seguir creciendo y cómo consiguen estos nutrientes pues muy fácil creando nuevos vasos sanguíneos y esto en ciencia recibe un nombre angiogénesis que viene del griego angio vasos génesis formación origen o sea formación de vasos sanguíneos fin del apunte etimológico pero no os penséis que se esmeran mucho en hacer estos vasos sanguíneos que va son una chapuza como mis tuberías para empezar estos vasos sanguíneos ni siquiera siguen un orden lógico tienen más curvas que la carretera de la aldea de gran canaria sabéis la que os digo no es a que está al lado de un barranco pero es que además pierden estos vasos sanguíneos pierden como mis tuberías y esto a grandes rasgos es lo que sucede en los tumores y ahora que lo conocemos vamos a ver qué podemos hacer para solucionarlo la primera idea que surgió y ciertamente la más obvia fue la de cerrar el grifo cortar el suministro impedir que crezcan esos vasos sanguíneos en el tumor y esto como bien os imaginaréis recibe otro nombre y es la terapia anti angiogénica y sí chicos si esto se hace y se sigue haciendo de hecho pero todavía hay algunos tumores que no acaban de responder a esta terapia así que nosotros tenemos otra idea y ojo porque esto lo habréis oído muchísimas veces de vuestras abuelas es la estrategia de nosotros lo que pretendemos es ayudar al tumor a construir estos vasos sanguíneos de hecho queremos ayudarlo a construir incluso más y si parece una locura y me diréis pero judith si alimentas más al tumor no va a crecer más pues no chicos no no porque tenemos un as en la manga vamos a engañar al tumor lo vamos a engañar con nuestro particular caballo de troya vamos a administrar la terapia a la vez que ayudamos con esta construcción de nuevos vasos sanguíneos y como cabe esperar cuando tenemos buenas carreteras el destino parece que esté más cerca que fácil es llegar verdad pues esa es nuestra idea nosotros queremos que llegue más fármaco al tumor más vasos sanguíneos más fármaco que llega al tumor tratamiento más efectivo trepidante que no así que ya está pasando con esta construcción de los vasos caráteros más efectivos